¿En qué situación estás? Yo espléndida. Amorosamente. Estoy sola. ¿Estás sola? ¿Estás separada? Pensando en este proyecto que quizás... Obviamente. Porque yo ya no puedo conseguir candidato. Que me lo consiga Boxfish, que me meta un candidato como la gente, basta. Pero estás separada oficialmente, porque viste que la otra vez te cursaste con los chicos de Ricardo, con Martita, pero bueno, tenés un vínculo de hace muchos años. No, tengo muy buena relación con Eduardo, de hecho estuvimos en Miami, no tengo nada que ocultar, pero la realidad es que yo hoy sé lo que quiero, para dónde voy y me parece que... Que nada, hoy tengo esta oportunidad para entrar a conocer gente que uno nunca sabe. Y la verdad que entrar pensando que tengo un novio afuera no sería sano para mí. ¿Pero no te separaste por eso? Bueno. No sé, pregunto, ¿no? Porque había cuestiones anteriores, aquellos reproches que vos le has hecho públicamente. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Porque aparte después, recién nos recordábamos, y es tipo dobles, hasta acá, hasta acá me tenés. No, y cuando vos le dijiste, los testículos en Miami. Que tenés las bolas en Miami. Que tenés las bolas en Miami, le dijiste. Son frases que no pudimos superar. Si después lo tenemos, pasemos un gran momento. Es un gran momento televisivo. Es un gran momento televisivo. Y un poquito más, tal vez un poco serio, tu deseo de ser mamá sigue adelante. Hacemos un paréntesis ahora en el hotel, pero ese deseo sigue profundo. Obvio. ¿Igual? No, bueno, iba a decir algo, pero no. ¿Qué? Decir. No, 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 perdón. No, 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 perdón. No, 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 perdón. ¡Decir, no! No, 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 no. ¿Tenemos alguna noticia para compartir, no? No, 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 está, está, está. Bueno, sigue adelante eso. No, dejé todo organizadito. Dejate todo. Fer, porque yo quiero ser mamá. Claro. Y bueno, por la duda te lo cuento. Monoparentaria, monoparentaria. Te avisa por el tema del esperma. Si tienes alguna cosa para... Sí, ¿quieren? ¿Quieres poner a ti? Fernando, mira. Te van a salir hermosos tus hijos. Sí. O hijas. Mirá este momento, Fernando, que es histórico. Un día que ella, Rocío Marengo, ella bailaba en el programa de Tinelli, como bailaste vos en su momento, su pareja, Eduardo Forno, la iba a ver como ella quería al estudio. Y ella un día le dijo en cámara, le dijo que estaba podrida de esperarlo. Muy bien. Y que estaba hasta acá, hasta acá y hasta acá. Lo dijo con todas las letras. Me ha pasado. Eduardo Forno, un empresario muy importante de nuestro país. Una familia, como decimos nosotros, Patricia, ¿viste? Tranqui, sobre todo tranqui. Sí, tranquilos. Y la ex de él, divina. Una santa. Toda liga, toda liga. Un encanto. Carina, un encanto. Pero bueno, en el medio de todo esto, obviamente, Rocío es una gran manejadora de reality, porque de todo, ese día, por un lado, estaba uno que decía, la entendía, y por otro lado, ella misma dice, ríanse, porque es para reírse, dice ella. También en el medio de su catarsis, y dice, ríanse, porque es para reírse. Después de colegio, cuando uno se ríe, que es tipo, ah, sí, sigue. Ese día, ¿qué te sacó? Venías como peleando. No, yo ya les quiero contar a mis compañeras. Yo con hambre, con sueño, es como que no manejo las emociones. No, 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 no. Ay, amiga. Claro, tengo hambre. Me colapso, me colapso. Rocío, no te vamos a dejar pasar hambre. Siempre con un sanduichito en el bolsillo. Te va a inventar, Carlillo, me parece. No sé por qué. A ver, en el momento, veámoslo, por favor. No entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja, y también estoy colapsada de estar remando y estar en el dulce de leche, tratando de salvar una relación. No salvada, porque está todo bien. Pero digo, estoy hace ocho años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, estoy harta, repodrida. Ocho años estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salía a putear por todos lados a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. Que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Entonces me da lo mismo Eduardo Ford, hacete cargo. Tenés una novia, no querés venir. Chao, flaco. Vos presentamos un candidato, vos. Estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá. de todo, de todo. Harta, harta, porque no hago más que remar en mi vida sola. Sola. Bueno. No, gracias. Bravo, bravo. Estabas enfutecida. Hasta acá, hasta acá. Estabas siendo amigas ese día. Hemos escuchado excusas, pero porque no venía, porque no tenía la vacuna. Qué pedazo. Echa la puta de vacuna. Estaba colapsada. Estallé, estallé. No me salió el truco, el baile, el cansancio, la dieta. Estaba harta. Hasta acá es todo. Hacé tu propio, tu propio dama. Oye, hasta acá, hasta acá. Y la cosa, ahora, por ahora está terminada. Meme. Sí. Bueno, por ahora. Decimos por ahora, pero nunca se sabe. Han tenido vidas y vueltas. Por ahora está terminada. Y vos, Charlotte, estás de... Y vos, Charlotte, estás de... Y vos, Charlotte, estás de... Y, Sánchez... Y, por ahora, está terminada.